Werner, Chevrolet y Ford, dos pilotos que se la juegan en cada maniobra. Ya tuvimos dos largadas realmente dignas de verse. Veremos qué pasa en esta. Digamos que los dos van por una revancha de Viedma. Ursera por esa serie que no puede ganar el cambio que coloca en la primera curva. Con Ortelli. Y gana la serie Ortelli. Y Werner va aquí por la revancha después de haber perdido la punta con Arduzzo, pero en la final. Exactamente. En la segunda curva del trazado. Y en esta serie hay nombres muy importantes ubicados en el campeonato. Está el tercero que es Werner, está el cuarto que es Ursera, está el quinto que es Pernia, está el subcampeón castellano. Bueno, en fin. Y está Ulises Armelini. Y el pelado Alonso. Y el pelado Alonso, flequillo Alonso. Armelini que se ha incorporado al turismo carretera después de haber tenido un paso en 2007 con Leandro Mulet y en 2009 con Leandro Iglesias. Ahora está con su propia estructura y alistando el auto de Mariano. Ah, claro, por supuesto. Werner le ha confiado al equipo con base en San Nicolás la puesta a punto de ese Ford que está a punto de ponerse en marcha porque se va a alargar la vuelta previa. Señores, el Toyota 86 empieza a girar y el dron empieza a volar y mueve Ursera y va Werner y va Espataro y Pernia y Nico González. Y también Jonito, en fin, se ha puesto en marcha la vuelta previa. Ahí va el campeón canapino. ¡Vamos, canapa, métale! En las dos últimas filas con novedades, por ejemplo, Mariano Altuna con el auto 127 en su retorno a la categoría. Arrancó en TEC Confort. Ganó ocho finales con Chevrolet y ahora está con un Dodge del Uranga Racing, auto que había manejado Dirucio. Esteban Gini con el auto número 38, Gini que ha cambiado de equipo. ¿Qué le pasa a Canapino? Que viene tan despacio. Pero va. El automédico casi lo... Ahí agarró. Bueno, en fin. Tiene toda la vuelta para llegar al fondo del pelotón. Te decía Esteban Gini que cambió de equipo, no de auto, el mismo auto, pero ahora llevado a la escuadra Dole Racing. ¡Hola, Quince! Guillermo Telli que saluda después de haber tenido ya su trabajo en la pista. Camilo Chavarría que retorna. El piloto Neuquino con el equipo Neuquén Energía, con Pedro Biglietti y Leonardo Garofalo encargados de la puesta a punto de ese auto. Y Agustín Canapino esperando su equipo resolver los problemas de balance y de adherencia que tuvo ayer. Ayer medían el tren delantero, el tren trasero, o sea, una medición exhaustiva del auto para tratar de mejorarlo. La grilla de la largada de la tercera serie, lo que les dije, un Chevrolet y un Ford. José Manuel Orcera y Mariano Werner en primera fila. La segunda con Leonel Pernia y Emiliano Espataro. Fila tres para Nicolás González y Juan Bautista de Benedictis. Desde la cuarta, Largarán Jonathan Castellano y Cristian Ledesma. Fila cinco para Matías Jalaf y Juan Cruz Benvenuti. Desde la sexta, Mariano Altuna y Esteban Gini. Fila siete para Camilo Echevarría y Agustín Canapino. Así está todo el público expectante para esta tercera serie que se viene. El Pescar comanda la escena con las palizas encendidas. Las tribunas se han colmado. Todo el perímetro del circuito tiene gente. Estamos en Neuquén para la segunda 26. Canapino viene 200 metros detrás del penúltimo de Camilo Echevarría. En lo que es esta vuelta de formación. Va a tener que ponerse a la par en el ingreso a la recta principal para la largada de la batería. Es raro, realmente. Canapino, una distancia enorme con el auto de Camilo, es cierto. Se tienen que poner a la par. Esto es simplemente la vuelta previa. Es un desfile, nada más. Pueden ir de uno en fondo. Acá no hay problema. Pero me llama la atención la distancia. La Toyota casi lo lleva. ¿Qué le pasa? Y aceleró. Pare muchachos. Yo sé cuando tengo que acelerar. Nos contestó Canapino. Que ahora sí lo tiene que alcanzar a Camilo. Y ya lo hizo. Aceleró. Limpió un poco el motor. Ya está a la par. El Toyota 86 que va a ingresar al sector de box. Deja los autos ya en recta principal. Señores, cerca de la última serie. Relata para todos ustedes. Marcelo Vivo. Señores, junto a Sergio Tenaglia y a todo el país. En la televisión pública argentina. Nos ponemos en alerta. Alerta rojo. Según el contafor. Duelo latente. Tercera con Werner. Que venga el verde. Hay varios nombres. Con la acción. Y ahí está verde. Verde, pero bien. Verde. Y en el pique. Y en el pique. Vanejo. Rueda, rueda. Va Werner con Lucera. Pero van rueda, rueda. Lucera mantiene bien la cuerda. Ya vio cómo es las dos series anteriores. Mantiene Lucera la cuerda. Werner insiste por afuera. El tercero es Espataro que trata de prenderse. Prácticamente a la par del talito para arriba. Bajan de dos en dos. Nos han separado. Lucera tiene la cuerda como para quedarse con el primer lugar. Pero tiene que pulsear con Werner. Mientras Pernier estira la frenada para superar un Espataro. Y ahí está. Doblaron. Lucera. La guardia es. Nico González. Nico González a la tierra. En la punta ursera. Segundo Werner. Tercero Perrilla en el arranque. Cuarto. Venía González. Pero se cayó a la tierra. Quedó de Benedictis en esa posición. Mientras Canapino lo intentaba pasar a Camilo. Venían apretados. De dos en dos. Finalmente no hubo cambios posicionales. Lo intentó por afuera Werner. No le dio. Mientras tanto Canapino da cuenta de Camilo Echeverría. Canapino está duodísimo todavía fuera de la zona de puntos. Primeros metros para esta última serie. Para esta tercera serie. Se escapó el vano. Ursera, el del JP Carrera. Lo puso a distancia Mariano Werner en el arranque. Después de esa maniobra donde conservó. Muy bien la primera colocación. Y ahora maneja el vano. Cámara a bordo. Oficial Spidagro. En el último carretera. A frenar y a rebajar. Fíjense la mínima. 85 kilómetros por hora. Plena aceleración. Se abre el cronómetro ahora. Para esta última serie del TC. Sí señor. La primera vuelta se cumplió. Y ahora cinco cronómetros. Bajar al Manu Ursera. Que ya está en la recta principal a buscar la curva uno. Un cambio abajo. Doblando. Manteniendo el pulso en ese demandante curva. Y ahora viene la bajada para una frenada de la curva dos. Y ahora saca una ventaja que le permite hacer el radio de giro sin problema. Lo mismo Werner con relación a Pernia. Lo mismo Spataro. Se abre Castellano pero no puede con De Benedicte. Detrás de ellos viene Cristian Ledesva. Y un poquito más atrás venía Jalap con Benvenuti. Y el tubo Gini delante de Mariano Altuna. Sigue en carrera. Puesto 14. Nicolás González. Después del semitrompo ha venido a la banquina. Está a nueve segundos de la punta. El tránsito del sector sinuoso más alejado de la recta de boxe para esta tercera serie del turismo carretera. Que mantiene un Chevrolet al tope. El del Manu. José Manuel Orcero. El del JP. Superando a Mariano Werner. Ya lo midió. Le mostró el auto. Agustín Canapino a Mariano Altuna. Vienen. Gini décimo. Altuna undécimo. Canapino duodécimo. Ahí está Juan Cruz Benvenuti. El campeón del TCP. Está en su primer año como piloto titular de en 2.26. Pasó Johnito. Pasó Castellano. Que alguna vez formaron equipo. No hace tanto tiempo. El de Necochea con el de Lobería. Pero ahora viene la trepada para cerrar la primera vuelta. Que tenemos acá. Ah, el momento en que se despista. Castellano. Y el de Necochea con el de Lobería. Se viene de confianza. Se ve esa escena. Que lo sacaba de pista. Está momentáneamente el piloto de Rafaela. Una vuelta cumplida. Que en el marco la serie. Y es la primera vuelta más rápida de las tres series disputadas. En el comparativo. Esta es la vuelta más rápida de todos los primeros giros de cada batería. Así veremos cómo se conforma la primera fila para la gran final del turismo carretera. Con un cambio de neumáticos obligatorio a partir de la vuelta 9. Y hasta la 22. Entre boxes impares y boxes pares. Será otra carrera distinta. Las series hasta ahora han tenido dueño. Aguirre una. Rosa y la otra. Esta. Está en manos del mano. Se le movió de cola el auto Benvenuti. Buscando encontrar el hueco con Matías Jalaf. El mendocino está octavo. Benvenuti noveno en este momento. Ahí Canapino. Buscando quitarle el puesto a Mariano Altuna. Tratando de meterse lo más cerca que pueda en las zonas de puntos. Está duodécimo el campeón. Está undécimo el morito. Ahí viene Speedy González. Tratando de remontar. Está catorce. Vos sabés que González fue más rápido que Altuna. Canapino y Camilo Echavarría. Pero claro, tiene una desventaja de casi dos segundos con respecto al piloto Neuquino. Que está décimo tercero en la fila india. Vamos a cerrar la segunda vuelta de carrera. Ahí está la trepada que los trae hacia el último sinuoso. Hora de rebajar y de frenar para Mano y para Mariano. En condiciones normales se tendrían que seguir mejorando los tiempos. Fíjense la traza en la frenada y en las dos últimas curvas de este escenario de centenario. Pasa Urcera. El récord de vuelta lo hace Werner. Minuto 28.6 para ponerse a seis décimas de José Manuel Urcera. Ha limado algo de la diferencia pero todavía no está en posición de ataque Mariano Werner. Sobre la posición del líder hermano Urcera. Mientras tanto Matías Jalaf se defiende de Juan Cruz Benvenuti. Sacrino del sector Corben. Líder en el autopart. ¡Ay! Piso abajo Jalaf. Ahora va a tener que levantar. Tiene que recuperar el auto. Quedó algo dañada la trompa. Sí. Me parece que sí. El labio inferior sí. Le falta una parte. Y va Benvenuti. Por lo tanto Jalaf va a caer en la posición ante Juan Cruz Benvenuti. En esa curva uno. Salió abierto el mendocino y lo cascoteó el po. Mientras tanto para tener en cuenta récord de vuelta de Werner. Y ahora la serie más rápida de las tres es la de Matías Rossi. En el comparativo con dos de las cinco vueltas disputadas. O sea hasta ahora tendríamos Rossi Urcera si pudiéramos armar Lamingo en la primera fila. Exactamente. Por eso un trabajo contrarreloj de Urcera. El que aprieta es Werner. Sí señor. Aprieta el zorro de Paraná. Que no lo deja en paz al Manu. Manu sabe que no puede distraerse ni un segundo. Porque lo que lo persigue es el Ford del Enterriano. Los vienen para una nueva frenada. Y allá al fondo va a salir pegado Canapino Altuna. Vamos a ver si le da la velocidad para buscar una superación. Mientras tanto ya termina de negociar esta parte del circuito. Mariano Werner detrás de Urcera. Y se va a hacer todo el guarismo. Los dos para mejorar el guarismo anterior. Señores peleando contra el reloj en la pista de Centenario. En la provincia del Neuquén. Pasa el mano de Urcera. Más rápido Werner que Urcera. Ahora en medio segundo entre el líder y la escolta. El tercero sigue siendo Leónel Pernia. El cuarto Semiliano Spataro. Con el Torino del Renault Sport. Torino Team viajan tercero y cuarto los toros. En el quinto lugar con Bautista de Benedicti. Con el Ford del equipo del Gurí. Sexto Castellano. Con su propio dos. Sigue siendo la serie de Rossi la más rápida de las tres. La que ganó Matías Rossi la segunda de la mañana. Urcera que ahora está tratando de mantenerse adelante. De dejarlo a Werner sin posibilidades de intentar la superación. Mientras Pernia lo sigue. Pernia está tercero. Un segundo siete de la punta. Ya viene el Tonito con el Torino número siete. Después viene Emiliano. Después viene Jonito. Más ataque a Castellano. Después Cristian Ledesma. Perdió otra posición. Matías Jalaf lo superó Esteban Gini. Ahora está noveno Gini. Décimo Jalaf. Undécimo Altuna. Che, Werner está más cerca. Werner se le va encima. Almano Lucera. Por lo menos en ese tramo del circuito. El enterreano lo empieza a presionar. Al río Negrino. Mientras el de Tandil. Hablo del Tareto Pernia. Se mantiene tercero. Werner lo va a buscar a Lucera. Como por lo menos para complicarle la vida. Por lo menos para llenar en los espejos con el Ford número cuatro. Van a llegar otra vez a la frenada. Otra vez llega con distancia. Cosimo de Lucera. Y medio segundo entre un auto y otro. Lo cerca que está ese bien Ford. Bien zorro. Ahí está el disparo. Y se van a meter en la última vuelta. Ahí está el cartel. Última vuelta para esta serie que venía dominando Lucera. Pero ahora Werner se le esconde de los espejos. Intentará un salto. Intentará una atropellada final de Werner. ¿Qué le pasa a la trompa de ese auto? Tiene algo dañado me parece. Algo que flota. Sí, sí. Ahora esta serie es la más lenta de las tres. Pasó de ser la más rápida a ser la más lenta de las tres. La de Rossi pasa a ser la más veloz. Rossi que se estaría asegurando la pole position para la segunda final de la temporada. Señora Lucera defendiendo la primera posición. Tratando de evitar que se le prenda la cola al auto de Werner. Tercero el Tareto Pernia sin problema. Después viene Spataro en el cuarto lugar de Benedictis en el quinto. Estamos en la última vuelta. Canapino dio cuenta de altuna. Canapino está a un décimo. Está a un puesto de sumar medio punto. Tendría que superarlo a Jalap que venía con el auto herido. Me parece que ya lo pasó a Jalap. Sí, ya lo pasó. Se mete en la zona de puntos. Canapino rescata medio punto después de un mal comienzo. El tema es la temperatura en el motor de Matías Jalás después de haber visitado la banquina. Señores, media vuelta final que falta. Ahí está el titán de recibes. Vaya el tricampeón en un fin de semana complicado. Y aquí vienen Ursera y Werner a definir la serie. Para definir en la última frenada y en la aceleración hasta la línea de meta. Se tirará Werner. Pareciera que no hay distancia. Se protege Ursera. Se va hacia el centro de la pista para no dejar el impacto posible. Ahí está la frenada final. Ganar el mano. Ganar el del J.P. Con Werner prácticamente pegado a la cola. Final de la serie. Ganar el Chevrolet. Segundo el Borja. Segundo el J.P. Ganar el J.P. Ganar el mano. Ursera. Ganar el mano Ursera. Con Werner prácticamente a la par. Final de la serie. Pero la ganó el mano. Había que sumar. Segundo Werner. Tercero Ferrea. La de cuadros le pone punto final a todos los premios de la serie. Salvó los puntos y va a alargar tercero la competencia final. Fue la serie más lenta de las tres. Al decir, por ejemplo, que Benvenuti fue el más rápido. Un tiempo que se va a minuto 29.5. Habiendo arrancado con minuto 28.7. Rossi tiene la pole position para la competencia final. Ursera. Los cinco puntos de esta. Que es la tercera serie que gana desde que corre en el turismo carretera. Por lo tanto, Rossi Aguirre será la primera fila para la gran final del turismo carretera. Con cambio de neumáticos obligatorio. A partir de la vuelta nueve. Rossi, Aguirre, Ursera, Mangoni. Mangoni como el mejor segundo. La victoria en esta última batería. Entonces para Ursera que llegó presionado por Werner. Con pernía a un segundo en el tercer lugar. Cuarto, Pataro. Quinto de Benedicti. Sexto quedó Castellano. Séptimo, Ledesma. Octavo, Benvenuti. Noveno, Gini. Décimo, Canapino. Que había alargado último. Superando en la serie Jalab. Altuna. A González y al local, Camilo Echeverría. Así han concluido las tres series preliminares.